acuario el mejor signo del zodíaco para ti 2023 te trae un sinnúmero de sorpresas ya que vas a tener que enseñarte a delegar responsabilidades y obligaciones será tanto el trabajo que tengas que no te va a quedar más opción que dejar de ser tan controlador tan dictador y tan así como que todo lo quieres hacer tú tienes que enseñarte que hay personas que te pueden apoyar en algunas otras áreas de tu vida y que si se vale levantar la mano y decir oigan me ayuda así es que vas a tener que dejar el dictador que tienes en el corazón para poner con humildad en tu corazón esa buena sintonía de trabajar en equipo también las relaciones de tipo laboral van a ser muy favorables ya que a partir de mediados de enero hasta finales de marzo vas a tener una racha de muy buenas noticias en cuestiones laborales profesionales en áreas de crecimiento así es que tienes que estar muy cauteloso y muy cuidadoso de no absorber compromisos que no puedas cumplir cuidado que el que mucho abarca poco aprieta así es que acuario sabemos que eres uno de los signos más visionarios y más ambiciosos del zodíaco pero tienes que enseñarte a decir no esta vez no puedo los viajes para ti van a estar a la orden del día durante todo el año así es que es muy importante por tu bien que cuides tu salud sobre todo en los meses de agosto y septiembre en donde tu salud física se puede ver muy mal afectada así es que cuidado por favor acuario con mal pasarte con no comer a tus horas o con los excesos aires de ser muy cuidadoso en cuestiones personales tu vida se va a ver tan activa se va a ver tan llena de compromisos laborales y profesionales que tu familia tus amistades te van a extrañar un poco así es que los momentos que estés con ellos trata de darles toda la calidad del mundo para que no se sientan relegados y no vayas a terminar con algún tipo de toxicidad de con tu relación personal en el mes de octubre o con algunos chismes o sentimientos así de que inconscientemente vayas a herir a alguien entonces cuidado acuario con tus poses ante la vida y ante las personas que te aman y te tienen toda la paciencia del mundo también acuario es muy importante que seas muy pero muy discreto con todos tus triunfos y tus alegrías porque definitivamente las personas que son tus fans confundidos van a estar ahí mira moleste y moleste y moleste no te enganches sabemos que acuario es muy sensible y que le puedes decir mil cosas bonitas pero por un comentario negativo se puede ir todo por la borda así es que de tu actitud ante la vida depende cómo manejes este 2023 que pinta para ti maravilloso tu código sagrado para este año va a ser el 555 cambios muy prósperos y cambios inevitables el mejor mes para acuario es enero y febrero ya que tu racha tus buenas fortunas tus buenos augurios inician desde el día primero de enero hasta el día 22 de febrero en donde no vas a parar acuario vas a estar con compromisos teniendo tomando decisiones con buenos proyectos con apertura si piensas abrir un negocio es muy buen mes el mes de febrero tus benefactores te van a estar ayudando así es que bien por ti el mes con más cuidado o con menos suerte va a ser el mes de agosto en donde alguna situación de tipo salud te va a afectar con tus planes así es que es muy importante acuario que desde el día uno empieces a cuidar tu salud como una prioridad y no como una opción tu día estrella mi querido acuario es el día 28 de enero en donde vas a estar muy apapachado muy festejado te vas a tener tanta tanta alegría en tu corazón que no vas a saber si estás soñando o estás despierto fíjate mi querido acuario que a ti te va a acompañar el as de oros durante todo el año sabemos que las de oros es la mejor carta del tarot simboliza la mano de dios poniendo en tu vida oportunidades trabajo dinero éxito caminos abiertos fortuna y prosperidad aprovecha esta muy buena racha sin quejarte y sobre todo alejándote de toda la gente negativa para ti el color que te va a acompañar durante todo el año es el color oro rosáceo está muy de moda es este color que yo traigo en esta pulserita y es un oro un color oro muy bonito con tintes rosáceos que es muy protector te sugiero que lo traiga siempre contigo para que estés muy pero muy protegido de todas las malas vibras y de toda la mala suerte qué ritual te sugiero para ti durante todo el año fíjate que saben ustedes que uno de mis ingredientes favoritos es la canela entonces la canela la vas a poner en tu mano izquierda y el día primero de cada mes vas a soplar desde la entrada de tu casa hacia adentro o desde la entrada de tu negocio hacia adentro vas a soplar canela de esta manera y entonces todas las partículas de canela se van a esparcir por tu casa o por tu negocio llenándote de fortuna prosperidad alegrías amor incondicional pero sobre todo de mucha paz en tu alma muchísimas gracias a todos mis acuarios maravillosos que siempre me están ayudando a compartir y que me regalan un like yo soy marce rivas de brujos en armonía y Gracias por ver el video.